Buenas tardes, congresista Julón. Gracias. Congresista, dejo constancia de la licencia de la congresista Olivos. Congresista Palacios. Buenas tardes. Buenas tardes, congresista Yarro. Registro su asistencia, congresista Yarro. Congresista Palacios. Presente. Gracias, congresista Palacios. Congresista Paredes. Presente. Buenas tardes, congresista Paredes. Congresista Portalatino. Vuelvo a llamar. Congresista Ramírez. Congresista Ramírez. Congresista Sánchez. Congresista Taipe. Voy a volver a llamar a los congresistas que no han dado respuesta en un primer llamado. Congresista Jauregui. Congresista Jauregui. Congresista Jauregui. Vuelvo a llamar. Congresista Alcarrás. Congresista Alcarrás. Vuelvo a llamar. Congresista Arriola. Congresista Arriola. Congresista Infantes. Congresista Mery Infantes. Congresista Mery Infantes. Congresista Porta Latino. Congresista Ramírez. Congresista Sánchez. Congresista Taipé. Han registrado su asistencia seis señores congresistas. Señor presidente, el curón para la presentación. Ah, Jauregui. Cómo no, congresista Jauregui. La noto. De Norma Yerro. ¿Cómo te quieres, por favor? Está registrada, señora Yerro. Gracias. Voy a volver a llamar porque veo conectada a la congresista Infantes. Gracias. Congresista Infantes, por favor. Congresista Paipé. Congresista Alcarrás. Presente, presente. Disculpe, me estaba demorando en conectarme. Presente. Cómo no, congresista. Congresista Arriola. Congresista Infantes. Congresista Portalatino. Congresista Ramírez. Presente, señora secretaria. Buenas tardes, congresista. Congresista Sánchez. Congresista Taipé. Han contestado la asistencia diez, señores congresistas. Señor presidente, el currón de la presente sesión es de nueve. Cuenta usted con el currón de reglamento. Gracias. El currón reglamentario, si no las 14 horas con seis minutos, el día martes 14 de diciembre de 2021, se da inicio a la nueva sesión ordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Rango a Mincapacidad. Se le recuerda desactivar los micrófonos a fin de evitar sonidos que afecten el labio de la adicción. A continuación, procederemos con el desarrollo de la agenda formada para hoy. Aprobación del acta 1. Señores congresistas, como primer punto de agenda, tienen una aprobación del acta de la octava sesión ordinaria realizada el día 26 de noviembre de 2021. Si no hay ocasión, se dará por aprobada. Al no haber oposición, se dará por aprobada por unanimidad. Seguido pasamos a la sección 2 de despacho. Señor cuadrecita, se ha remitido conjuntamente con la agenda la relación de los documentos recibidos y emitidos por la Comisión. El doctor, al 9 de diciembre del 21, si algún correoista tuviera interés en algún documento, puede solicitar copia del mismo a la Secretaría de la Comisión. La relación de los documentos ha sido distribuida a través de la plataforma Microsoft Teams y a los correos institucionales. Así mismo se informa que esta semana ha ingresado y se ha dispuesto el estudio de los proyectos de ley. Correcto, ley 694-2021-CF, que propone adicionar el inciso M del artículo 4 de la ley 27692, ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI. Proyecto de ley 707-2021-CF, que propone modificar la ley 3790, que promueve a los jugadores populares comunidades de emprendimiento para la producción e incorporar las ollas comunes. Proyecto de ley 793-2021-CF, que propone modificar la ley 3790, la ley que promueve a los jugadores populares comunidades de emprendimiento para la producción. Como corresponde, se ha dispuesto el estudio de correcto de ley a continuación. ¿Qué más haría? Pasamos a las 6.3, sin importo. Presidente. Buenas tardes, le pediría que por favor consigue mi asistencia. Habla el congresista José Arriola. Gracias. 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 Informes de los comargresistas. Si algún señor comargresista tiene algún informe que presentar, puede hacerlo. Presidente, buenas tardes. La palabra, presidente. Se concede luz a la señorita. Como decís. Muchas gracias, señor presidente. He tomado conocimiento del pedido público realizado por la Defensoría del Pueblo, quien solicita celeridad a la Policía Nacional y al Ministerio Público para procesar las denuncias de casos de violencia sexual hacia niñas y niños y adolescentes en el distrito de Alexander von Humboldt, en la provincia de Padre Abad. En la provincia de Padre Abad, señor presidente, se han registrado dos casos de violencia sexual. Uno de ellos se habría realizado en la comisaría del sector, siendo la víctima de violencia sexual y tocamientos indebidos a una menor de 10 años, el cual, sinceramente, como madre de familia, no solamente me causa indignación, sino también qué estamos haciendo nosotros para fiscalizar estos actos que denigran realmente el pudor de nuestras niñas. El segundo caso se habría registrado en el distrito de Curimaná. Hemos solicitado a través del oficio número 0218 del 2021 al 2022 por nuestro despacho. Hemos remitido desde el despacho, valga la redundancia, la intervención del Centro de Emergencia Mujer para que brinde asistencia psicológica, legal y social a las víctimas y sus familiares y la instalación de una cámara GESEL que tampoco se tiene, señor presidente. Estos casos de violencia hacia niñas y niños adolescentes deben tomar nuestra mayor atención. Por eso solicito a esta comisión se pueda trasladar desde la presidencia un oficio a la ministra, en este caso de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, un informe sobre la intervención y el seguimiento de estos casos y también nosotros tenemos el cumplimiento de la ley, la 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Señor presidente, hemos tomado conocimiento de la labor de fiscalización que viene realizando el CONADIS para establecer el cumplimiento de lo que estipula la ley 29973, Ley de la Persona con Discapacidad. Para el caso de mi región, Ucayali, he encontrado que existe bajo cumplimiento en el eje de accesibilidad física que tiene que ver con la accesibilidad que deben tener todas las instituciones públicas para atender a las personas con discapacidad, como rampas, bancos adicionales, entre otros. De igual manera, las páginas web de las instituciones no son abrigables con las personas con discapacidad. Sobretito, señor presidente, se puede oficiar al CONADIS para que puedan remitir a la comisión los detalles de esta fiscalización que ha realizado los recursos regionales y locales de Perú para poder utilizar con los colegas de todas las regiones esta información que es muy importante para nuestra labor con discapacidad. Señor presidente, yo le agradezco muchísimo a usted y a todos mis colegas congresistas que podamos agendar estos temas que son muy dedicados para nuestra población. Muchísimas gracias, señor presidente. Señora presidenta, quiero que me consideren la lista. Hay mucho para hacer, mucho, nada, que se ha mencionado. Hay mucho para hacer. Consigna la asistencia de la congresista de Infantes, entonces, señor presidente. ¿Algún otro colega? Pasamos a la sección cuatro pedidos. Se conceda el uso de la palabra de los colegas para que formule sus pedidos. Ya, no se escucha el señor presidente. Si no se escucha nada, señor presidente, por favor, su micro un poquito eleve la voz. Sí, le concedemos la palabra a los colegas para que formule sus pedidos. Si alguien tuviese algún pedido. Sí, señor presidente. Si no tuvieran mis colegas pedidos, yo sí quisiera intervenir en sección pedidos. Tiene la palabra la pobrecita para que... Gracias, señor presidente. Señor presidente, el 30 de enero de este año se aprobó la ley 3117, que establece en el marco legal interno necesario para la implementación del trabajo de Marrakech en nuestro país. Como todos conocemos, el Tratado de Marrakech es uno de los tratados internacionales de derecho del autor. Juli, a finalidad es establecer un conjunto estandarizado de excepciones y limitaciones a los derechos de autor de determinadas obras. De tal manera que, sin requerirse la autorización del titular del respectivo derecho de autor, puedan acceder a su obra las personas ciegas con discapacidad visual o que no puedan sostener o manipular un libro por discapacidad física o centrar la vista o mover los ojos para leer apropiadamente quienes son denominados los beneficiarios. He tomado conocimiento que Indecopi, mediante la dirección de derecho de autor, ha autorizado la primera mesa de trabajo con diferentes instituciones del Estado para establecer un plan de acción para una efectiva implementación del Tratado de Marrakech. Teniendo nuestra comisión como objetivo contribuir, señor presidente, a mejorar la situación de las personas con discapacidad, a darles calidad de vida, solicito que se pueda tomar contacto con el titular de Indecopi, a fin de que nos pueda informar sobre esta iniciativa y que nuestra comisión pueda formar parte de esta mesa de trabajo en beneficio de miles de mis hermanos con personas con discapacidad, que van a ver a través de este proyecto una oportunidad de calidad de vida y de mejora. Muchísimas gracias, señor presidente. Espero que tomen en consideración mi pedido y que todos mis colegas congresistas puedan apoyar esta gran iniciativa. Gracias. Señor presidente, pido la palabra. Gracias, señor presidente. Cada año se destina 500 millones de presupuesto para las personas con discapacidad, de los cuales 250 millones son destinados anualmente a las municipalidades a través de la OMAPEP y gobiernos regionales como Oredis. Cada gobierno regional y local obligatoriamente destina el 0.5 por ciento de su presupuesto institucional respectivamente. Se debe solicitar a todos los gobiernos regionales y locales un informe del movimiento financiero, del avance de la ejecución de gastos, así como el movimiento de inventario, almacén y uso de bienes adquiridos para este público objetivo. En el caso particular del gobierno regional de Ayacucho, se han adquirido sillas de ruedas para todos nuestros hermanos con discapacidad de zonas urbanas y zonas rurales. Las sillas que fueron entregadas son uniformes, todas excelentes para Lima o las capitales, no para las zonas rurales. Todas las sillas fueron de una sola medida para todos y esa es una vulneración y maltrato de los derechos a las personas con discapacidad. Ese es el pedido que hago, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor presidente, disculpe, no se le escucha muy bien, por favor, hay que superar ese imprevisto técnico que se tiene. No se le escucha muy bien, no lo podemos escuchar, lo que usted está en este caso manifestando. Gracias, señor presidente. Unos segundos, por favor, mientras el señor presidente está revisando su conexión. Gracias. Gracias, señor presidente. 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 Señor presidente, buenas tardes y a todos mis colegas, buenas tardes. Gracias, señor presidente. Entonces, quiero pedir ya, por favor, quiero, este, voy a proyectar. y permiso para hacerlo señor presidente podría considerar mi voto mejor dicho mi asistencia por favor registro su asistencia congresista Taipe adelante disculpe congresista portero no se preocupe preciosa agradecer a la comisión de inclusión social y personas con discapacidad por brindarme este espacio y exponer mi proyecto de ley 0298 2021 CR denominado ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la implementación de los establecimientos de los centros de rehabilitación para personas con discapacidad este proyecto legislativo surge ante la necesidad de priorizar el fortalecimiento de la implementación de los establecimientos de los centros de rehabilitación para personas con discapacidad con la finalidad de garantizar el acceso a los servicios de rehabilitación de forma oportuna sin discriminación y brindado por profesionales especializados para mejorar la salud física y mental de las personas con discapacidad se evidencia que actualmente por parte del estado no se han desarrollado estrategias y se han desentendido las principales prioridades del sector en discapacidad para garantizar la atención integral de salud y rehabilitación a los PSD y la situación es más crítica en el ámbito rural pues no se garantiza políticas públicas para la disponibilidad y el acceso a medicamentos de calidad tecnologías de apoyo y la ayuda compensatoria para su atención y habilitación y rehabilitación conforme lo destaca la ley general de la persona con discapacidad ley 29 973 en ese contexto esta propuesta legislativa tiene por objetivo optimizar la atención en la presentación de servicios de los establecimientos de salud y rehabilitación para personas con discapacidad ya sea de manera temporal o permanente con la finalidad de permitirles el acceso a recibir terapias que contribuyan a su recuperación teniendo en cuenta que las personas con discapacidad constituyen una de las poblaciones más vulnerables en nuestro país las mismas que vienen siendo afectadas por la discriminación segregaciones y falta de acceso a oportunidades ocasionadas por tener limitaciones físicas y sociales ahora bien debemos destacar que además de las circunstancias en que vive la mayoría de las personas con discapacidad de ser víctimas de múltiples agravadas formas de discriminación en el acceso a la educación a los servicios de salud en el trabajo transporte entre otros también deben hacer frente a las barreras físicas sociales y culturales que les impide gozar plenamente de las libertades y los derechos fundamentales como la igualdad ante la ley la libertad de tránsito al derecho al trabajo la capacidad jurídica y la accesibilidad universal de sus derechos en ese sentido a partir del diagnóstico sobre la situación actual del total de los PCD se busca garantizar el acceso especialmente a los servicios de rehabilitación de forma oportuna sin discriminación y brindando por profesionales especializados para mejorar la salud física y mental de las personas con discapacidad porque de acuerdo al INEI en el Perú las personas con discapacidad representan más del 10% del total de la población es decir más de 3 millones de peruanos y peruanas y de ese número poblacional un 15,1% enfrentan día a día problemas para moverse o caminar otro el 4,2% para entender o aprender el 3,2% para relacionarse con los demás y el 3,1% para hablar o comunicarse y sobre el acceso al sistema de salud al 2017 había 693,940 personas con discapacidad sin ningún seguro de salud en atención a ello el brote del nuevo coronavirus y la gestión de respuesta a la emergencia sanitaria han evidenciado aún más las desigualdades de la población con discapacidad en el Perú y en cada una de las regiones entre las que destaca Lima Arequipa y San Martín así como en mi región de Lambayeque colocándose dentro de la población altamente vulnerable y que requiere ayuda especializada y urgente ya que puede acrecentarse en problemas médicos más agudos y así generalizar aún más su estado de salud además de ser una población que está puntualmente en riesgo de contraer el COVID-19 los PCD se enfrentan a desigualdades aún mayores en el acceso a la atención de la salud durante la pandemia debido a la inaccesibilidad de la información y los entornos sanitarios conforme a la estadística nacional al bicentenario del país es decir nos encontramos ante un sector de la población que aún se encuentra en condiciones de exclusión situación que es mucho más grave en el ámbito rural quienes no sólo deben enfrentar a las condiciones de pobreza e inexactibilidad de infraestructura sino de acceso a centros de rehabilitación que se requiere y es significativa y de importancia nacional es importante también señalar la opinión vertida por la Defensoría del Pueblo mediante la cual señala en la primera encuesta nacional especializada con discapacidad 2012 el 88% de esta población no recibe tratamiento o terapia alguna y entre aquellas que reciben terapia de rehabilitación física el 50% la recibe interdiario semanal trimestral o cada seis meses dicha institución comentó que dichas cifras ponen en evidencia la necesidad de contar con servicios de rehabilitación comunitarios que garanticen el acceso a los servicios de salud a todas las personas con PCD en todo el país especialmente en zonas rurales y que actualmente solo cuentan con el Instituto Nacional de Rehabilitación Adriana Rebasa como instituto especializado de rehabilitación órgano desconcentrado del Ministerio de Salud cuya sede se encuentra en el distrito de Chorrillos lo que da lugar a una gran brecha de cobertura de servicios de rehabilitación para las personas con PCD ahora bien cabe destacar que la problemática de las atenciones en materia de salud para las personas con PCD no parte de la falta de un reconocimiento normativo al derecho a la salud sino de las condiciones en que se prestan dichos servicios pues además de que no hay suficientes centros de salud que prestan al servicio de rehabilitación y los ya existentes no cumplen al 100% con los servicios que corresponden y es que las estrategias para la atención integral en salud no se adaptan a las necesidades de los PCD no hay suficiente disponibilidad en las tecnologías de apoyo falta de implementación de una dirección de discapacidad y rehabilitación en la dirección general de salud del MINSA actualmente se vienen produciendo inconvenientes en los servicios que brinda el Instituto Nacional de Rehabilitación doctor Adriana Rebaza Flores y las 145 unidades productoras de servicios de medicina de rehabilitación distribuidas en 25 regiones a nivel nacional y que han devenido de una problemática para una parte de la población de PCD que se atiende en dichos establecimientos y que brindan los servicios de rehabilitación para los PCD en ese contexto nuestra propuesta legislativa contribuirá a recuperar la capacidad de atención de los PCD que antes no accedían a servicios por indebido estado de conservación disminuir la sobrecarga de atención de cuidadores y familiares debido al incremento de servicios por mejor en el estado de conservación de los locales donde se brinda la prestación del servicio contribuir a reducir al mínimo o frenar los efectos de otras enfermedades discapacitantes o efectos de discapacitantes de enfermedades crónicas ayudar a evitar hospitalizaciones costosas reducir duración y evitar reingresos en este sentido resulta relevante declarar de interés nacional y necesidad pública la implementación de establecimientos de rehabilitación para las personas con discapacidad ya que según el análisis se evidencia una problemática de déficit en la infraestructura y recursos humanos que ayuden a fortalecer los servicios de rehabilitación en todo el Perú a pesar de que se pudiera entender que la propuesta exigiría de recursos financieros para implementar los establecimientos la realidad es que la intervención se realizaría en centros de rehabilitación existentes y que se entienda que ya cuentan con dicha prevención económica para nuevos establecimientos estos responden a la necesidad de atender a una población insatisfecha y afectada económica y socialmente al no acceder a estos servicios de rehabilitación para mejorar su calidad de vida por ello es necesario una ley declarativa que llame la atención al poder ejecutivo principalmente al CONADIS y al ministerio de salud sobre lo imprescindible que resulta cubrir esta demanda social de déficit en la infraestructura y recursos humanos que fortalezcan los servicios de rehabilitación en el país cabe destacar que la organización mundial de la salud reconoce la discapacidad como un problema mundial de salud pública una cuestión de derechos humanos y una prioridad del desarrollo porque las personas personas con discapacidad tienen mayores necesidades insatisfechas en materia de salud y rehabilitación por ello resulta necesario se declare interés nacional y necesidad pública la implementación de los establecimientos de los centros de rehabilitación no sólo por la situación de discriminación en el acceso y atención a los servicios de salud que enfrentan permanentemente los PSD sino porque se requiere dar respuesta a las cifras que ya la INERIS en el 2012 destacó el señalar que el 40% no poseía ningún seguro de salud y el 88% no recibe tratamiento de terapia alguna y entre aquellas que reciben terapia de rehabilitación física el 50% la recibe interdario semanalmente o trimestral asumiendo con ello que la discapacidad no es problema de una minoría y que en el marco de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y la ley general de las personas con discapacidad se debe asegurar la accesibilidad de manera general e inclusiva en el sistema de salud de todas y todos los peruanos independientemente del tipo de discapacidad que se tenga agradecer a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad por brindarme este espacio y yo sin antes darle las gracias a nuestro presidente y a todas mis colegas y hago un llamado a su apoyo recordemos que nadie está ajeno a la discapacidad o algún amigo o algún vecino ayudemos a ser visibles a estas personas que son parte del Estado como nosotros de ellas que Dios me los bendiga y muchas gracias señor presidente gracias no se escucha seemos el uso de la palabra a algún colega como regista se escucha para participar gracias no tenemos pedidos de palabras solicitados señor presidente solicito la palabra señor presidente señor presidente puedo participar congresista aló se le escucha señor presidente si cedemos el uso de la palabra a algún colega como regista que quiera participar la congresista paredes ha solicitado el uso de la palabra señor presidente el uso de la palabra la colega muchísimas gracias señor presidente en primer lugar saludar a mi colega Marlene y portero por este proyecto de ley que en realidad ayudará muchísimo a nuestros hermanos con discapacidad como también tenemos demandas en nuestra región señor presidente porque lamentablemente en la semana de representación también nosotros nos hemos constituido la comunidad de Santa Rosa en el distrito de Aguaitía provincia de Padre Abad y hemos recibido el pedido de instalar un centro de rehabilitación en Aguaitía debido a que a que los padres de familia de las personas con discapacidad que requieren atención en un centro de rehabilitación es muy difícil trasladarse hasta Pucalpa y otros lugares en este caso Lima Ciudad Capital para recibir su terapia de rehabilitación es mayor la problemática cuando las personas son adultos mayores por eso yo aplaudo y saludo esta sustentación del proyecto 298 donde que propone esta ley que se declare de interés nacional y necesidad pública la implementación de los establecimientos de centros de rehabilitación de las personas con discapacidad es el caso de en este en este tema señor presidente de la profesora Lucy Delia Quirós que tiene que trasladar a su menor hijo que requiere terapia de rehabilitación desde Aguaitía hasta Lima lo que ocasiona un gasto enorme para esta colega maestra y su esposo que también es docente por eso saludo la iniciativa de declarar de interés nacional y necesidad pública la implementación de los centros de rehabilitación para las personas con discapacidad que es el primer paso para poner en agenda esta problemática pero hay que trabajar para conseguir el presupuesto para hacer realidad estos centros de rehabilitación hemos conversado con el titular del CONADIS y en esta institución comunidad técnica especializada podría elaborar los expedientes técnicos para la construcción de estos centros de rehabilitación en todo el país y de esa manera estaríamos dando calidad de vida a miles de niños y adultos que esperan con ansia grandes cambios también en su sector muchísimas gracias señor presidente y a todos mis colegas y a mi colega congresista por esta iniciativa la cual la acogemos humildemente y lo aplaudimos como tal señor presidente comentaba que está solicitando el uso de la palabra la congresista Palacios tiene la palabra la congresista adelante gracias señor presidente saludos esta iniciativa legislativa de mi colega congresista más allá de lo declarativo este proyecto es de suma importancia para nuestros hermanos y hermanas con discapacidad pero hablar de ampliación e implementación de los servicios de habilitación y rehabilitación debe también considerarse un presupuesto hacia lo que viene a ser el ministerio de economía y finanzas para que garantice esa implementación a cargo de las entidades correspondientes como el ministerio de salud ministerio de educación ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables ministerio de desarrollo e inclusión social así como también el ministerio de trabajo el Perú tiene un porcentaje importante de personas con habilidades especiales y así mismo también este proyecto de ley esta iniciativa ayudará a que se siga contribuyendo a salvaguardar estos derechos de quienes son excluidos y eso lo tenemos bien en claro y que desde esta comisión se tiene que hacer estas iniciativas legislativas que permitan reivindicar a nuestros hermanos hermanas niños ancianos que se encuentran en discapacidad gracias señor presidente y que se encuentran en discapacidad y que se encuentran a continuación como segundo punto de agenda tenemos el debate predictable en el proyecto de ley 298 2021 CR que corresponde a la ley que dictamina declara interés nacional el mejoramiento y ampliación de los servicios destinados a la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad antes de iniciar el debate pedimos al señor relator dar lectura a los principales alcances del predictor en el recayo en el proyecto de ley 298 2021 CR señores congresistas este dictamen se origina en la iniciativa sustentada por la congresista portero el proyecto de ley que tiene como antecedente una iniciativa similar presentada en el periodo parlamentario 2016 2021 y que fuera dictaminada favorablemente por la comisión de inclusión social de ese periodo ha considerado para su formulación la opinión positiva del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables y el carácter urgente de su aprobación más aún cuando la norma es declarativa pero expresa una voluntad que reafirma los derechos a la salud integral de las personas con discapacidad en ese sentido el dictamen propuesto declara de interés nacional el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud destinados a la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad y la promoción de su acceso a dichos servicios en forma oportuna y sin discriminación a fin de mejorar su salud física y mental asimismo señala que en los establecimientos de salud a cargo del ministerio de salud de los gobiernos regionales del seguro social de salud de salud del ministerio del interior y del ministerio de defensa el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud para la habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad se sujetarán a la disponibilidad presupuestal de los respectivos pliegos sin demandar recursos adicionales al tesoro público gracias en cuanto a este punto de la agenda se concede el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir previa inscripción en el chat de la plataforma para mantener un orden de oradores en la palabra no se registran pedidos de palabra señor presidente habiéndose muchas gracias señora dictadora técnica entonces habiéndose adoptado el debate que somete a votación solicito a la secretaria de la proceder a votación como no consultamos la aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley 298 2021 sustentado previamente por la congresista Hilda Portero congresista Reyes abstención abstención congresista Portero a favor a favor congresista Jauregui congresista Jauregui a favor a favor congresista Alcarrás a favor gracias congresista Alcarrás congresista Arriola congresista José Arriola el sentido de su voto por favor me vuelvo a llamar congresista Cixia congresista Cixia vuelvo a llamar Cixia a favor gracias congresista Cixia congresista Infantes a favor gracias congresista Infantes congresista Julón a favor gracias congresista congresista Palacios a favor gracias congresista congresista Paredes a favor gracias congresista congresista Ramírez a favor señora secretaria a favor congresista 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 cambiándolo en ese sentido congresista el dictamen se ha aprobado por unanimidad gracias como último punto de la agenda de hoy de hoy tenemos el debate de ley de los proyectos de ley 9 2001 CR 13 2021 CR 17 2021 CR 147 2021 CR 170 2021 CR 268 2021 CR 271 278 2021 CR y 707 y 707 CR que proponen la ley que reconoce las ollas comunes y garantiza su sustentabilidad sostenibilidad y financiamiento colegas esta comisión de inclusión social y personas con discapacidad aprobó el dictamen 1 que acumula los 8 primeros proyectos de ley mencionados no obstante por acuerdo tomado en la sesión del pleno del congreso del 28 de octubre del 2021 se aprobó el retorno a la comisión del proyecto de ley 9 2021 CR materia del dictamen señalado en consecuencia habiéndose recuperado la competencia para dictaminar esa iniciativa esa y las iniciativas legislativas contenidas en el dictamen 1 el presente proyecto del dictamen acumula también los proyectos de ley 5 7 4 2021 CR 6 9 4 2021 CR y 7 0 7 2021 CR y 8 7 1 2021 CR que ingresaron ingresaron a la comisión con posterioridad a la aprobación del dictamen el 26 de octubre del 2021 puede ser uso de la palabra al relator para que se cuenta de los alcances del tab luego del retorno de los proyectos de ley a la comisión se recibió en sesión virtual a representantes de las siguientes instituciones a fin de que expresaran sus opiniones la red de ollas comunes de Lima la Municipalidad Metropolitana de Lima la Confederación de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral o NAMOVIT ollas comunes de Villa María del Triunfo asimismo la comisión llevó a cabo dos mesas de trabajo la mesa técnica de trabajo del 26 de noviembre de 2021 en la que participaron representantes de los Ministerios de Desarrollo Agrario y Riego de Desarrollo e Inclusión Social y de Salud además de la Municipalidad Metropolitana de Lima asesores de los congresistas y equipo técnico de la comisión asimismo el 2 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la segunda mesa técnica de trabajo que contó con la participación de representantes de la red de ollas de Lima Metropolitana la Organización Central Nacional de Hoyas Comunes del Perú y de hoyas comunes de diversos distritos como Pachacamac Carabahillo San Juan de Lurigancho entre otros asesores de los congresistas y el equipo técnico de la comisión los principales aportes recibidos se incorporan en la fórmula legal del presente dictamen sobre la base de las iniciativas legislativas los aportes alcanzados por los señores congresistas por las instituciones consultadas y por los representantes de las organizaciones sociales el nuevo texto sustitutorio propuesto plantea uno considerar que el título de la ley sea ley que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad y financiamiento acogiendo la propuesta de la congresista Norma Yarrow dos en el objeto de la ley se recoge la propuesta de la congresista Norma Yarrow pero se mantiene el carácter temporal de las ollas comunes atendiendo a la posición de estas organizaciones y a la opinión de los sectores consultados en lo que corresponde al registro de las ollas comunes considerando que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ya habilitó el registro a través del Registro Único Nacional de Hoyas Comunes Manchacay Manchacay Perú que conduce el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se remite a dicha plataforma el registro de las ollas comunes de acuerdo con las disposiciones que establezca dicho ministerio Cuarto no se incluye una definición de vulnerabilidad dado que esta ya existe en varios dispositivos y considerando no excluir a ninguna persona que requiera de la atención alimentaria a través de las ollas comunes se establecen las condiciones de activación de aquellas ollas comunes que se activan como consecuencia de la declaratoria de emergencia a fin de participar de los programas de complementación alimentaria se determina también la extensión de su funcionamiento y la posibilidad de prórroga Sexto se precisa que el tránsito de una olla común hacia convertirse en comedor popular es un proceso voluntario y sujeto al cumplimiento de las disposiciones vigentes Séptimo Se establece que la orientación sobre las condiciones de salubridad y aspectos nutricionales corresponde al Ministerio de Salud así como que la atención alimentaria complementaria debe estar constituida por alimentos que sirvan para la realización de preparaciones en un hogar u otro espacio relacionado donde funciona la olla común y sujetándose que corresponda a lo establecido en la ley 30.021 ley de promoción de la alimentación saludable para niños niñas y adolescentes y la ley 31.071 ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar octavo se acoge la propuesta de la Contraloría General de la República sobre el ejercicio de la función de control así como los otros mecanismos de fiscalización ciudadana y el control político a cargo del Congreso de la República noveno finalmente se dispone la incorporación de los beneficiarios en la ley 30.790 ley que promueve a los comedores populares como unidades de emprendimiento para la producción y considerar a estas organizaciones dentro del alcance del establecido en la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional sobre el registro de donantes de la cooperación internacional a fin de permitirles recibir donaciones de acuerdo a ley muchas gracias en cuanto a este punto de la agenda se concede mucho la palabra a los congresistas que desean intervenir previa inscripción en el chat de la plataforma para mantener un orden de oradores en la palabra señor presidente han pedido la palabra la congresista Alcarrás y la congresista Acuña en ese orden ambas han levantado la mano tiene la palabra la congresista Alcarrás y luego la congresista Acuña buenas tardes presidente buenas tardes compañeros bueno saludo que estemos debiendo el presente dictamen sobre los proyectos de hoyas comunes luego que el pleno del congresio aprobara su retorno a la comisión con la finalidad de analizar y mejorar la propuesta normativa especialmente presidente porque dicho dictamen recoge gran parte de las propuestas contenidas en el proyecto de ley 017-2021 que formaliza las ollas comunes y garantiza su continuidad que es de mi autoría fue presentado el 12 de agosto del 2021 al iniciar la legislatura hace cuatro meses así mismo presidente ha sido correcta la decisión de promover besas de trabajo con funcionarios de diversos sectores del poder ejecutivo y de los gobiernos locales así como también con algunas representantes de las organizaciones de ollas comunes debemos escuchar a todos los involucrados que quieran aportar en esta discusión nacional sin embargo colegas es de conocimiento de muchos de nosotros que ciertas ollas comunes que han asistido a las mesas de trabajo responden a ciertos grupos políticos o congresistas no debemos politizar este debate la problemática de las ollas comunes y de la falta de alimentos no se va a solucionar con consignas partidarias ni con consensos y para ello la propuesta normativa que se proponga desde esta comisión presidente tiene que ser expresión de la realidad social y la pluralidad de la mayoría de los actores involucrados porque el hambre le digo congresistas presidentes señores está presente desde hace mucho tiempo ya lo sabemos en el país el estado no ha podido erradicarla es por esa razón que debemos combatirlo de manera frontal y constante millones de personas en el país sufren a diario la falta de acceso de alimentos no solo durante la pandemia sino desde mucho antes lo que hizo la emergencia alimentaria compañeros es recrudecer este problema pero al concluirle les aseguro que continuará o sea no es que se acabe la pandemia y esto va a acabar esto va a continuar el hambre siempre ha habido ya lo sabemos en las zonas de provincia es mucha más fuerte todavía es así que no es del todo cierto que a veces como dicen las ollas comunes pretenden ser organizaciones de carácter temporal o solo por la emergencia alimentaria sanitaria por ejemplo el día de ayer este presidente y compañeros estuve reunida con diversas organizaciones de ollas comunes del distrito de Villa María del Triunfo quienes me manifestaron a mí la intención de permanecer en el tiempo hasta derrotar el hambre en sus territorios en tal contexto y en relación con la nueva fórmula legal alcanzada debo manifestarles que el contenido del artículo 5 del referido texto sustitutorio es ambiguo yo estoy totalmente de acuerdo con la redacción que establece que las ollas comunes permanezcan activas mientras dure la necesidad de alimentación lo cual es una permanencia en el tiempo no obstante arreglón seguido se dispone que después de un plazo de 12 meses de finalizada la emergencia sanitaria con opción a prórroga le digo las ollas comunes se harán en sus actividades sí habría que aclarar esta situación y definir estos dos supuestos estos colegas congresistas porque son organizaciones temporales no vamos a poder erradicar el hambre en el Perú necesitamos garantizar la permanencia de las ollas comunes tal y como las circunstancias lo exigen que permitan combatir la falta de alimentos que padecen miles de familias a nivel nacional por ello tales circunstancias ameritarán que tengan reservas sobre la propuesta planteada sin embargo el sentido de mi voto será a favor del dictamen para no ser una persona que obstaculice que esta iniciativa se discuta prontamente en el pleno de congreso pero si le digo presidente y colegas que yo si soy firme y franca y me gusta decir las cosas de frente voy a manifestar que seguiré insistiendo con mi propuesta inicial para garantizar la permanencia de las ollas comunes solamente para concluir presidente el hambre no va a acabar en el Perú el hambre no se va a ir con la pandemia como le vuelvo a repetir voy a apoyar el dictamen pero en el pleno seguiré insistiendo en la permanencia de las ollas comunes así termine la pandemia espero colegas de verdad que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo y todos apoyemos y vamos por una misma línea gracias presidente muchas gracias la palabra tiene la palabra con recita cuña luego la comisita para ir por ahí presidente buenas tardes y por su intermedio a toda la comisión presidente y a toda la comisión la verdad que esta iniciativa ya debemos de aprobarlo hoy porque miles de ollas de comunes las ollas están esperando de la aprobación pero sin embargo presidente yo quiero este manifestar que estas ollas comunes dentro de mi proyecto de ley número dos seis ocho dos mil veintiuno se consideró de que estas ollas comunes deben inscribirse dentro de la ley y que eso debe considerarse para que estas ollas comunes sean inscritas en las municipalidades por favor hay que hacerlo que estas ollas comunes sean viables se inició con ese buen sentido de muchas mujeres para atender el hambre en la pandemia y atender ahora a los niños a las personas vulnerables y que dependen de mucha gente de buena voluntad de buenos sentimientos que cada día van apoyando a estas ollas comunes a esos empresarios a esas mujeres y a esa gente que hizo crear estas ollas comunes mis felicitaciones a todas las mujeres que emprendimos en la pandemia porque nosotros en la región Lampayeque hemos hecho ollas comunes tenemos ollas comunes y hemos venido apoyando a estas ollas comunes y hoy debo decirles a ustedes la comisión que debemos de continuar en esa línea y que debemos hacer lo más fácil a estas ollas comunes que sean beneficiadas y lo más fácil es que tengamos que aprobar que se apruebe dentro de la ley de ollas comunes y que se registre en las municipalidades para que así estas ollas comunes puedan tener un presupuesto del Estado y sean beneficiadas así es que esa es mi propuesta mi sugerencia y en segundo lugar nos estamos olvidando de que las ollas comunes han sido producto de la desesperación de muchas mujeres en el cual para apoyar a esos niños y a las personas vulnerables que no tenían que comer se les está olvidando y no pongamos más obstáculos que cuando un beneficiario una persona que quiera recibir un apoyo el día a día de los alimentos tengamos que exigir que tengan ciertos requisitos yo creo de que nosotros debemos ser conscientes en que cuando hay una emergencia vamos a recibir alimentos si bien es cierto que sean de calidad pero no restringamos en el sentido en que tengamos que exigir que sean alimentos saludables que tengan ciertos requisitos porque cuando estamos en una emergencia las personas de buena voluntad las mujeres las familias tratamos de apoyar esos alimentos para que se vayan en beneficio de estas ollas comunes lo que quiero pedirles es que lo hagamos más viable que no pongamos muchos artículos en el cual va a ser más difícil que estas ollas comunes sean inscritas en las municipalidades y que tengamos la pronta solución y el pronto apoyo del gobierno gracias gracias señor presidente me podría dar el uso de la palabra por favor la congresista tania ramírez por supuesto en relación después de la palabra para gracias señor presidente señor presidente el dictamen que estamos debatiendo ya hemos socializado en varias en varias organizaciones de base en las que se incluyen la red de ollas comunes de lima y otras organizaciones más y se ha concluido que sus aportes y recomendaciones deben de estar en sentido porque se sugiere que todo este proceso que se ha llevado inclusive al pleno que se lleve todas las recomendaciones necesarias yo sugiero señor presidente para no dilatar el tiempo ya que muchos de nosotros estamos de acuerdo que vayamos al voto porque ya es un proyecto que se ha socializado y sugiero señor presidente que tome en consideración mi petición muchísimas gracias señor presidente por favor estoy pidiendo el uso de la palabra muchas gracias gracias señor presidente si bien es cierto todos tenemos la buena intención de poder aprobar o sacar un dictamen favorable en este rubro en esta línea que beneficia a miles de peruanos pero cabe señalar también de que nosotros en el dictamen debemos dejar las cosas claras para que más adelante estas organizaciones o la forma como se organizan no haya una discrepancia con los comedores populares que ya existen y son reconocidos y son reconocidos y de paso tienen ellos recursos económicos por parte del Estado es necesario ponerle un límite al término temporalidad porque ahí en el dictamen están poniendo el término temporalidad solo al término para precisamente diferenciarla de la organización de la base denominadas comedores populares eso nosotros debemos dejarlo bien claro en el dictamen para más adelante no haya confusiones esta diferenciación debe hacerse toda vez que la transformación de una olla común hacia un comedor popular implica el reconocimiento de subvención por parte de los gobiernos locales o sea en pocas palabras que les quiero decir colegas que por ejemplo si bien es cierto las ollas comunes han nacido justamente en estas temporadas donde muchas de las veces miles de familias no tienen en su momento ayuda inmediata por parte del Estado en cuanto a la alimentación es donde nacen estas ollas comunes con el apoyo de todas las personas que voluntariamente quieren ayudar ya sea con alimentos o mano de obra para estar ahí cocinando todos los días y bueno entonces esto de temporalidad debería ser cambiado modificado porque si dicen termina este supongamos cuánto tiempo va a durar pero también nosotros hay que ser conscientes que no sabemos cuánto una pandemia cuánto tiempo va a durar una pandemia como es el caso que hoy tenemos no podemos predecir una fecha exacta pero si podemos decir que cuando eso se termine simplemente eso desaparece y si no quiere desaparecer se acogerá al tema de comedores populares en pocas palabras acá no va a haber o existir que hoy es común esa parte y comedores populares aparte porque sería dividir el trabajo que en realidad va con la misma intención muchas gracias señor presidente más gracias como recita colega como no señor presidente congresista reyes señor presidente gracias señor presidente congresista portero congresista portero a favor gracias congresista portero congresista javier señora secretaria disculpe que interrumpa este señor presidente yo acabo de precisar algo y estoy pidiendo que por favor en el dictamen se pueda modificar esa ese término y para poder tener las cosas claras pues no este congresista ramírez por favor si fuera usted tan amable en precisar cuál es el sentido de su pedido congresista ramírez si mire señora secretaria ahí en el en el término exclusivamente el término temporalidad dice ahí temporalidad en el dictamen debería ser hasta que culmine la pandemia o en este caso cualquier situación que se subsite no o que amerite tener la apertura de las ollas comunes hasta que se culmine porque no podemos decir temporalidad este señor secretaria señora congresista ramírez para un poco poner en contexto el por qué razón se incluyó de esa manera existen ollas comunes que se autofinancian o se autosostienen o trabajan con donaciones entonces esas ollas comunes algunas están recibiendo parte de recursos que son financiados por presupuesto público algunas no entonces si bien se está reconociendo el aporte que estas organizaciones de base están haciendo en lo que es la lucha contra el hambre sobre todo en esta coyuntura y en otras coyunturas de emergencia que se puedan suscitar entendiendo de que esta es una ley que se está pensando también para el futuro no se puede disponer que estas ya no van a funcionar cuando son organizaciones enteramente voluntarias por esa razón se reconoce el carácter temporal de estas para efectos de la aplicación de los alcances de la norma no sé si por ahí va su pedido lo que pasa es que así como existen ollas comunes por tema de pandemia que amerita la necesidad existe la necesidad si usted también podrá ver hay ollas comunes que se dan por huelgas entonces esas ollas comunes se van a dar simplemente hasta ojo hasta que culmine el proceso ya sea una huelga ya sea lo que estamos viviendo hoy en día la pandemia en fin lo que se pueda suscitar pero hasta que culmine en este caso lo que se tenga que dar eso hay que dejarlo claro no temporalidad porque eso de temporalidad de ahí se supone que dice dentro del mismo dictamen que si por voluntad propia desean acogerse a comedores populares se inscriben y pasarían a ser comedores populares o a trabajar con los comedores populares eso es cierto pero el propio texto del predictamen indica que el tránsito sea comedor popular será siempre y cuando cumplan con las disposiciones legales vigentes que regulan a los comedores populares no es que automáticamente se pase esto además de ser un acto voluntario o sea que la propia hoy así lo determine lo decida supone también el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones que la normativa legal vigente exige para el funcionamiento como un comedor popular no van a pasar automáticamente bueno entonces de ser el caso que usted no quiera modificar mi pedido porque acá hay que yo le he mencionado que debemos dejar los términos claros para que más adelante no hayan vacíos o no hayan malas interpretaciones que nos cuesta ponerlo hasta que termine o culmine no en este caso la pandemia que culmine de repente una huelga que culmine lo que se tenga que dar en su momento por el motivo que se tenga que hacer una vía común hasta que culmine ello no sé por qué no quieran modificarlo que estaría aclarando o dejando bien claro que las ollas comunes van a estar vigentes hasta que culmine termine finalice los hechos que se dan por los que amerita contar con una olla común en su momento pero bueno si no se modifica mi voto va a ser en abstención porque en el pleno yo presentaré una vez más si en caso no se quiere modificar acá en la comisión que no cambie señora secretaria nada que no que no no desnaturaliza el objetivo para nada simplemente son términos que se tienen que aclarar para que más adelante no hayan malas interpretaciones o vacíos señora señor presidente si usted lo dispone mejor proceda a dar lectura a toda la fórmula legal si lo considera pertinente como para que en todo caso se indique cuál es el punto que se está pidiendo y de acuerdo con su instrucción obviamente procederíamos a cambiar el término de ser necesario como no voy a dar lectura a la fórmula legal completa gracias ley que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad y financiamiento artículo primero objeto de la ley la presente ley tiene por objeto reconocer las iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria denominada las ollas comunes como organizaciones sociales de base de carácter temporal a fin de garantizar su sostenibilidad y financiamiento en situaciones de emergencia por desastres naturales o emergencia sanitaria así como fomentar el trabajo productivo de sus beneficiarios finalidad de la ley artículo 2 la presente ley tiene por finalidad contribuir a garantizar el derecho a la alimentación reconocido por los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte dos fomentar el empleo productivo en sus diversas modalidades en armonía con lo establecido por la constitución política del Perú artículo 3 ámbito de aplicación la presente ley es aplicable a todas las ollas comunes y similares iniciativas ciudadanas de apoyo constituidas y registradas en el registro único nacional de ollas comunes Mancachay Perú que conduce el ministerio de desarrollo e inclusión social o el que haga sus veces de acuerdo con el procedimiento que dicho ministerio apruebe para tal fin artículo 4 definición de ollas comunes las ollas comunes son iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria temporal de participación comunitaria congregan a personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a alimentos y que no cuenten con la capacidad económica para adquirirlos las ollas comunes se organizan de manera voluntaria y solidaria para complementar sus necesidades básicas de alimentación para lo cual comparte insumos y esfuerzos en la gestión y preparación de los alimentos artículo 5 operación de las ollas comunes frente a situaciones de emergencia por desastres naturales o emergencia sanitaria 5.1 las ollas comunes pueden encontrarse funcionando previamente o activarse frente a situaciones de emergencia por desastres naturales o emergencia sanitaria permanecen activas mientras dure la necesidad de alimentación o la emergencia declarada por el gobierno y pueden cesar hasta 12 meses después de la declaración gubernamental de finalización salvo el prórroga por igual o menor plazo de acuerdo con lo que establezca el reglamento y acá quiero hacer una precisión si me permiten se indica que pueden cesar porque obviamente como indiqué en la explicación anterior ollas que funcionan de manera voluntaria sin recurrir al presupuesto público que viven de donaciones o de su propio autoadministración y gestión de sus propios recursos esas ollas no podemos disponer que cesen porque van a seguir funcionando porque debemos reconocer en todo momento que estas organizaciones son voluntarias y nacen de la autoorganización de las personas continúo por favor 5.2 las ollas comunes que se activen ante situaciones de emergencia por desastres naturales o emergencia sanitaria lo hacen inmediatamente después de la declaratoria de emergencia y participan de los programas de complementación alimentaria conforme a la disponibilidad presupuestal del gobierno local y al cumplimiento de los requisitos establecidos artículo 6 constitución como comedor popular las ollas comunes que voluntariamente lo decidan pueden constituirse como comedores populares siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normativa que los regula a los comedores populares para el efecto el reglamento establece el procedimiento simplificado para su registro y nuevamente aquí hacer hincapié en que es potestativo pueden constituirse no están obligados ni tampoco pasan necesariamente artículo 7 financiamiento además del autofinanciamiento y las donaciones a cargo del sector privado uno se autoriza sí señora congresista disculpe disculpe pensé que había terminado pero está continuando siga adelante sí financiamiento además del autofinanciamiento y las donaciones a cargo del sector privado uno se autoriza a los gobiernos locales y al ministerio de desarrollo e inclusión social para que en el marco de sus funciones y competencias puedan realizar modificaciones presupuestarias y destinar recursos para financiar total o parcialmente la adquisición y distribución de alimentos dirigidos a las ollas comunes en caso de desastres naturales o emergencia sanitaria teniendo en cuenta las normas vigentes en materia presupuestaria las ollas comunes deben encontrarse debidamente registradas excepcionalmente el ministerio de economía y finanzas puede habilitar con recursos presupuestales al ministerio de desarrollo e inclusión social para que mediante el programa nacional de alimentación escolar jali warma realice la adquisición de alimentos que serán distribuidos a los beneficiarios señalados en la presente ley tres de manera excepcional cuando se requiera para la financiación de la participación de las fuerzas armadas en el traslado de los bienes productos o alimentos se aplica lo previsto en la normativa vigente según disponibilidad presupuestal citada en el presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo artículo 8 orientación sobre condiciones sanitarias 8.1 el ministerio de salud en el marco de sus competencias y funciones aprueba o actualiza según corresponda los documentos técnicos para la orientación sobre condiciones sanitarias mínimas para preparar alimentos en ollas comunes en situaciones de emergencia por desastres naturales o emergencia sanitaria 8.2 las direcciones o gerencias regionales de salud Tiresa las direcciones de redes integradas de salud Tires y las municipalidades digitales son responsables de la difusión de los documentos técnicos así como de realizar o apoyar la realización de la vigilancia sanitaria en su jurisdicción artículo 9 orientación sobre aspectos nutricionales el ministerio de salud aprueba o actualiza según corresponda los documentos técnicos para la orientación sobre aspectos nutricionales para preparar alimentos en ollas comunes en situaciones de emergencia por desastres naturales o emergencia sanitaria artículo 10 características de la atención alimentaria complementaria 10.1 la atención alimentaria complementaria debe estar constituida por alimentos que sirvan para la realización de preparaciones en un hogar u otro espacio relacionado donde funcione la olla común y sujetándose en lo que corresponda a lo establecido en la ley 30.021 ley de promoción de la alimentación saludable para niños niñas y adolescentes y la ley 31.071 ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar 10.2 corresponde a los gobiernos locales gestionar la logística alimentaria de las ollas comunes registradas teniendo en cuenta la calidad de los alimentos el valor proteico el valor energético la eficiencia en el gasto y el aprovisionamiento de productos saludables para contribuir con la mejora de la calidad de vida de la población afectada por la situación de emergencia a través de la atención alimentaria complementaria para tal fin el reglamento de la presente ley establece el procedimiento correspondiente considerando que la distribución puede realizarse mediante diversas modalidades siempre y cuando se garantice el correcto uso de los recursos públicos las facilidades bancarias y tecnológicas donde éstas estén disponibles y la no condicionalidad de la entrega artículo 11 control y fiscalización 11.1 la Contraloría General de la República a través de sus órganos de control dispone el control concurrente a las ollas comunes en cada gobierno local cuando se disponga de su funcionalidad y al término de la declaratoria de emergencia remite un informe al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República 11.2 el gobierno local informa de manera periódica al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el plazo establecido por el reglamento y las disposiciones establecidas en la resolución Ministerial 086 2021 MIVIS o la normativa vigente 11.3 el gobierno local facilita la participación de las presidentas o los presidentes de la Junta Directiva de las Organizaciones Sociales de Base a fin de desarrollar veedurías ciudadanas de acompañamiento a la ejecución de los programas y recursos destinados a la complementación alimentaria de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento artículo 2 informe al Congreso de la República el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informa trimestralmente a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República las acciones referidas a la adquisición y entrega de alimentos así como la transferencia de recursos realizadas en el marco del programa de complementación alimentaria y otros de finalidad similar a cargo del Ministerio disposiciones complementarias finales la primera dispone la reglamentación dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación de la ley a cargo del Poder Ejecutivo la segunda dispone que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el marco de sus competencias promueve de forma preferente con sentido de urgencia la implementación de una estrategia de asistencia técnica y acompañamiento dirigida a los gobiernos locales además aprueba implementa las herramientas que garantizan la adecuada aplicación de lo dispuesto en la presente ley sobre la muerte y promueve la gobernanza territorial y el trabajo articulado entre los actores involucrados en la presente ley la cápita de disposiciones complementarias modificatorias está disponiendo la modificación de la ley 3790 ley que promueve a los comedores populares como unidades de entrenamiento para la producción voy a hacer esta parte de una manera más resumida para señalar que las ollas comunes también se encuentran dentro de la población objetivo de esta ley priorizando en este extremo que también se haga un señalamiento expreso a que esta capacitación que dispone esta ley alcance también especialmente a las personas con discapacidad considerando la competencia de esta comisión además dispone que cuando se realice precisamente las capacitaciones que se hacen también a través de convenios interinstitucionales se considere también a los beneficiarios de las ollas comunes y finalmente en lo que corresponde a esta ley la expedición de la constancia de oficio la segunda disposición modificatoria tiene que ver con la incorporación en la ley de creación del APSI en cuanto a considerar a las ollas comunes también dentro de los registros que les permitan recibir donaciones eso sería todo señor presidente si usted dispone continúo con la consulta señora secretaria disculpe mire ahí se debe señalar lo siguiente agregar un párrafo donde del artículo uno donde se diga lo siguiente entiéndase por temporal al momento en que se declara la emergencia social por el plazo que determine el decreto supremo porque seamos conscientes de que mañana pasado salen mil ollas comunes y todas van a querer pasar a comedores populares y yo le pregunto ¿el estado tendrá la capacidad de darle dinero a todas las ollas comunes que pasen más adelante a ser comedores populares? entonces tenemos que ser responsables al momento de hacer el dictamen para más adelante no crear una problemática interna de de estos este de las ollas comunes y comedores populares yo señor presidente y colegas hago esta sugerencia para que se agregue un párrafo en el artículo uno donde se diga lo que ya mencioné señora secretaria sí este congresista el señor presidente es el que tiene que este indicar si se acoge lo que usted está planteando señor presidente estoy consultando sí para de repente repetirlo este en el artículo uno se señala un párrafo se escribe ahí un párrafo donde se diga lo siguiente entiéndase por temporal al momento en que se declara la emergencia social por el plazo que determine el decreto supremo señor presidente señora secretaria disculpe se encuentra el señor presidente sí señora congresista justo estamos coordinando para tomar el uso la palabra disculpe procede con cargo a reacción perfecto en ese sentido es mi voto a favor señora secretaria voy a volver a llamar señora congresista para volver a consultar nuevamente porque algunos congresistas ya habían votado voy a volver a consultar a los señores miembros de la comisión que ya habían votado el texto con el agregado con cargo de redacción formulado por la señora congresista Tania Ramírez congresista Reyes a favor congresista portero congresista portero congresista portero por favor vuelvo a llamar congresista Jauregui congresista Jauregui congresista Jauregui por favor vuelvo a llamar congresista Alcarrás congresista Alcarrás estoy en contra señorita voto en contra porque no me parece supuestamente ya estaba puesto un dictamen y no pueden ahorita aumentar otro párrafo más que no va a cuadrar estoy en contra en contra congresista Arriola congresista Arriola congresista Cixia congresista Cixia a favor a favor congresista Infantes a favor a favor congresista Julón congresista Julón por favor congresista Palacios congresista Palacios a favor a favor congresista Paredes congresista Paredes me vuelvo a llamar congresista Ramírez a favor a favor congresista Paredes a favor ok congresista Ramírez a favor a favor congresista por favor a favor no escucho bien congresista a favor le copio congresista a favor congresista congresista Paredes a favor disculpen ok congresista Paredes ya le consigné su voto congresista Taipe congresista Taipe congresista Taipe por favor ya le copié gracias voy a volver a llamar por favor congresista Portero congresista Portero congresista Jauregui congresista Jauregui aló aló secretaria disculpe que le interrumpa yo propongo una moción de orden porque parece que yo creo que deberíamos debatir primero si estamos de acuerdo que se agregue ese párrafo que la compañera ha solicitado en vista de que usted yo creo que la mayoría no contesta porque no están de acuerdo en todo caso que se someta a una votación que sería lo justo es lo que se está haciendo congresista este Jauregui señor presidente si me permite le puedo plantear el siguiente mecanismo el mecanismo para poder un poco ordenar la votación parece que no han entendido de la votación por eso que yo también estoy votando en contra en todo caso votar por separado el agregado propuesto por la congresista Tania Ramírez o sea votamos todo el texto y después votamos el agregado si así lo dispone usted señor presidente y creo que va a quedar de una manera más ordenada sí adelante secretario técnico como no a nosotros a nosotros a nosotros los congresistas que estamos en la comisión ahorita acá en línea pendientes escuchando nos tiene que quedar bien en claro cuál es lo que se está acá nos está modificando cambiando el dictamen simplemente dejando en claro con qué finalidad o cómo se le va a interpretar al término temporalidad con la única finalidad de que más adelante no exista un vacío o lo quieran interpretar de otra forma simplemente se está agregando un párrafo al primer artículo para que quede claro preciso y más adelante evitar como le he dicho un conflicto entre comedores populares o ellas comunes ¿no? entonces que las cosas queden claras eso se debe señalar a todos nosotros los colegas congresistas porque acá está la colega también Yorel acá no se está cambiando nada colega acá no se está cambiando la dirección de este proyecto para nada simplemente se están aclarando términos nada más precisamente señora estoy pidiendo que antes de que haga la votación expliquen cuál va a ser la primera votación si va a ser por el texto que teníamos y después si se va a votar por el texto que se quiere agregar sí eso es lo que ha dispuesto el señor presidente de acuerdo a lo que si no queda eso claro cómo podríamos votar si no queda claro eso en el dictamen cómo podemos hacer otra segunda votación una segunda votación adicional porque por ejemplo yo si no van a agregar eso me abstengo a la votación pero si lo van a agregar entonces daría mi voto a favor ¿no? entonces tendría que hacer un dictamen claro uno solo no va a estar por separados o sea para yo dar un voto a favor o en contra o en abstención tengo que yo tener todo un dictamen completo no por partes precisamente señora congresista señorita secretaria me imagino que el primer voto será para votar por el texto original ¿correcto? el texto completo original el distribuido con la agenda y después vamos a hacer una votación y después una votación para adicionar el agregado sugerido por la congresista Ramírez correcto gracias secretaria vuelvo por favor consulto el texto completo congresista Reyes señor presidente a favor por el texto completo congresista portero congresista portero vuelvo a llamar congresista Jauregui señora secretaria usted dice por el texto completo o sea que agregando el párrafo que se está solicitando es incompleto usted tiene que señalar se va a votar por el dictamen que se ha tenido como inicial sin ninguna agregación sí señora congresista lo señalé disculpe por el texto repartido con la agenda ya por eso me dice por el texto completo o sea como quien diciendo o sea si le agrega eso va a quedar incompleto no con el texto repartido con la agenda continúo por favor permite congresista portero está dejando constancia de su voto en el chat de su voto a favor en el chat el congresista jauregui congresista milagros jauregui vuelvo a llamar congresista alcarrás a favor a favor congresista riola congresista riola vuelvo a llamar congresista ciccia a favor gracias congresista ciccia congresista infantes abstención abstención congresista julón a favor a favor congresista palacios a favor a favor congresista paredes a favor congresista ramírez abstención abstención congresistas taipe congresista taipe congresista taipe vuelvo a llamar congresista yarrow congresista norma yarrow congresista vuelvo a llamar voy a volver a llamar a los señores y señoras congresistas que no han dado respuesta congresista jauregui congresista jauregui congresista congresista arriola congresista taipe congresista yarrow han registrado han registrado siete votos a favor y dos abstenciones ahora se consulta el agregar un párrafo en el artículo uno de la ley para precisar la temporalidad de acuerdo con la definición planteada por la congresista tania ramírez congresista reyes abstención abstención congresista portero vuelvo a llamar congresista jauregui vuelvo a llamar congresista alcarrás en contra en contra congresista arriola vuelvo a llamar congresista cixia y el cixia a favor a favor congresista infantes a favor a favor congresista 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 julón vuelvo a llamar congresista palacios a favor a favor congresista paredes abstención abstención congresista congresista ramírez a favor a favor congresista taipe congresista yarrow congresista taipe congresista taipe a favor congresista yarrow a favor a favor del párrafo adicional ¿verdad? sí ya y congresista taipe a favor del párrafo adicional también congresista taipe por favor voy a volver a llamar a los congresistas que no han respondido en una última oportunidad un momentito señor presidente tengo acá la constancia del voto de la congresista portero a favor dice el texto un momentito que estoy consultándolo en el chat de la sesión indica la congresista portero indica señor presidente considerar mi voto a favor del párrafo adicional entonces es un voto a favor de la congresista portero a través del chat congresista jauregui un último llamado congresista arriola último llamado congresista julón a favor a favor congresista taipe congresista taipe ok y bueno entonces señor presidente tenemos siete votos a favor dos abstenciones y un voto en contra ha sido aprobado por mayoría la incorporación del segundo de este segundo párrafo del artículo primero y por mayoría el dictamen también muchas gracias señora secretaria este por favor solicito permiso para retirarme de la sesión ya que se ha dado la votación y si tiene que aprobar el acta también voto a favor este porque yo tengo que ingresar ahorita a la sesión de educación agradeceré la comprensión muchas gracias colegas permiso generalmente gracias gracias presidente hasta la próxima con todos los congresistas gracias les saluda Miguel chiquita hasta la próxima con ustedes Francis Paredes gracias gracias gracias